Hoy compartiremos algunos consejos sobre cómo tratar la piel flácida, cómo tensarla y hacerlo de manera natural para que con suerte puedas evitar algunas de las cirugías que se realizan o los tratamientos más invasivos. ¿Qué es exactamente la piel flácida? Tu piel se ha estirado hasta el punto en que no ha vuelto a su forma original. Es como tomar una goma elástica y estirarla, pero la goma no vuelve a su forma original. ¿Qué está sucediendo con eso? Hay dos problemas principales, un problema con tu colágeno y también con una fibra más profunda llamada elastina, que se supone que le da al colágeno cierta elasticidad. La pregunta que la gente se hace es, ¿debería simplemente empezar a consumir más colágeno? ¿Ayudaría eso? Típicamente, no es la falta de consumo de colágeno lo que causa este problema. Usualmente, este problema proviene del envejecimiento, perder mucho peso puede producir piel flácida, la exposición excesiva al sol, el embarazo, fumar es un factor de riesgo. Ser diabético puede darte mucha piel flácida o incluso pasar por mucho estrés puede crear una gran degradación de estas fibras de colágeno. Así que vamos a profundizar en todas las diferentes partes componentes y las cosas que puedes empezar a hacer inmediatamente. Comencemos con las hormonas. Tienes dos conjuntos diferentes de hormonas. Tienes aquellas hormonas que construyen tu colágeno y elastina y luego tienes hormonas que descomponen el colágeno y el tejido conectivo dentro de la piel. La principal hormona que hace eso es el cortisol y el cortisol es una hormona catabólica, lo que significa que descompone el tejido, descompone las proteínas y el colágeno y la elastina son proteínas. Por supuesto, tienes el componente del estrés que activa el cortisol. Por otro lado, tienes hormonas que hacen lo opuesto, son hormonas anabólicas como la hormona del crecimiento, que también tiene que ver con el antienvejecimiento y la quema de grasa. Pero la hormona del crecimiento tiene un propósito muy específico para ayudar a las proteínas a crecer, músculo, colágeno, tejido conectivo, etc. Vamos a repasar una serie de consejos efectivos para combatir la piel flácida. 1. Ejercicio de alta intensidad. Realiza entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Esto estimula la producción de hormona de crecimiento, que es crucial para la salud de la piel y la construcción de colágeno. 2. Dieta cetogénica y ayuno intermitente. Estos enfoques nutricionales pueden ayudar a regular los niveles de insulina y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que es beneficioso para la elasticidad de la piel. 3. Dormir lo suficiente. El sueño adecuado es esencial para la producción de hormona de crecimiento y la recuperación general del cuerpo, incluyendo la piel. 4. Usar productos tópicos específicos. Incorpora en tu rutina productos diseñados para combatir la flacidez de la piel. Por ejemplo, Radiant Curves es una crema reafirmante y tensora que trabaja en zonas problemáticas como cintura, caderas, brazos y muslos. Con ingredientes naturales como aloe vera y aceite de aguacate, nutre la piel y ayuda a mejorar su firmeza. Aplícala una o dos veces al día con un suave masaje para mejores resultados. Te dejo el link en la descripción. 5. Consumir nutrientes clave. Asegúrate de incluir en tu dieta alimentos ricos en vitamina A, en su forma de retinol, hierro hemo y vitamina C. Estos nutrientes son fundamentales para la producción de colágeno y elastina. 6. Ayuno prolongado. Practica el ayuno prolongado de forma ocasional, por ejemplo, durante tres días. Esto puede ayudar a activar la autofagia, un proceso que recicla proteínas dañadas en el cuerpo, incluyendo aquellas en la piel. 7. Terapia de contraste. Alterna entre aplicaciones de agua fría y caliente en la piel. Este efecto hermético puede estimular la circulación y la salud de la piel. 8. Exposición moderada al sol. Un poco de sol, justo antes del punto de quemadura, puede ser beneficioso para la piel. Sin embargo, ten en cuenta tu tipo de piel y evita la sobreexposición. Recuerda, la clave está en la consistencia y en abordar el problema desde múltiples ángulos. Combina estos consejos, incluyendo el uso regular de productos como Radiant Curves, con una buena nutrición y hábitos saludables. Con el tiempo, notarás mejoras significativas en la firmeza y apariencia de tu piel. Lo siguiente de lo que vamos a hablar está relacionado con el colágeno y la elastina. Hay cofactores, hay nutrientes que ayudan al desarrollo del colágeno y ayudan a la creación de elastina y el cofactor más importante, bien, es la vitamina A. Y no estamos hablando de lo que la mayoría de la gente piensa sobre la vitamina A, que es el beta caroteno, que es el precursor. Estamos hablando de la forma activa de la vitamina A, el retinol, que solo proviene de productos animales, como las yemas de huevo, el aceite de hígado de bacalao, pescado graso, mantequilla, versus espinacas, que tienen el beta caroteno, pero eso tiene que convertirse en la forma activa y mucha gente no convierte mucho de eso. Desafortunadamente, cambiaron la definición de vitamina A para significar tanto el precursor beta caroteno como el retinol, pero son dos moléculas completamente diferentes. Así que la vitamina A es un cofactor realmente importante para la construcción de colágeno. De hecho, todas las vitaminas liposolubles son realmente importantes para tu piel y por eso hacer una dieta baja en grasas es muy malo para la salud de la piel. Aquí hay una dieta con la que nos encontramos. La gente estaba haciendo esta dieta llamada proteína ideal, ¿era cetogénica? Sí, era baja en carbohidratos, pero también era baja en grasas. Típicamente, la versión saludable de la dieta cetogénica no es baja en grasas, es alta en grasas y moderada en proteínas. En esta dieta, era baja en grasas, baja en carbohidratos y la proteína que se recomendaba estaba en estos alimentos empaquetados como aislados de proteína de soja. Así que tienes esta proteína magra procesada que le estaban dando a estas personas y lo que notamos es que una persona en este programa simplemente se veía mayor con su piel, la piel se veía muy poco saludable, parecía que había envejecido, estaba reseca, se veía arrugada y también el cabello. Así que puedes decir mucho sobre lo que está pasando internamente con solo mirar la parte externa del cuerpo de alguien y cuanto más baja en grasa sea la dieta, menos vitaminas liposolubles vas a tener y tu piel necesita una buena cantidad de grasa. El siguiente cofactor que es realmente importante en el colágeno y la elastina, especialmente, es el hierro, pero no tu hierro regular, el hierro emo, que es el hierro más biodisponible que está en la carne roja, está en los mariscos, no está en los vegetales, esa es la forma no emo de hierro. Necesitas la forma biodisponible. Así que solo el hecho de que mencionamos estos dos cofactores nos dice qué tipo de dieta necesitas. Necesitas hacer productos animales que no sean magros, que sean un poco más grasos para obtener tanto el retinol como el hierro que necesitas. Así que si alguien va a hacer una dieta vegana basada en plantas, más les vale averiguar cómo van a obtener estos nutrientes clave. No estamos diciendo que no sea posible, puedes hacerlo, es solo mucho más difícil. Desafortunadamente, mucha gente que hace una dieta basada en plantas termina comiendo demasiados granos, demasiados ácidos grasos omega-6, que solo llenan su cuerpo de inflamación y empeoran la situación. El último cofactor es la vitamina C y queremos mencionar algo sobre la vitamina C. Probablemente has escuchado que está conectada con tu colágeno, pero la mayoría de la gente está tomando la versión sintética de la vitamina C no es el tipo que viene de la naturaleza. Así que la mejor manera de obtener tu vitamina C es asegurarte de que estás haciendo un concentrado basado en alimentos o estás consumiendo alimentos que son altos en vitamina C, y uno de los mejores alimentos para eso sería el chucrut. El chucrut, sin duda, tiene más vitamina C que cualquier otro alimento, es como 10 veces la cantidad de vitamina C que nuestros cuerpos requieren, pero también puedes obtener vitamina C de los pimientos, de las vallas, cosas así. El siguiente tema es que el ejercicio es una necesidad, pero asegúrate de no sobreentrenar. Cuando haces ejercicio, estás creando nueva vascularización, se llama neovascularización y estás obteniendo nuevos vasos sanguíneos donde estás llevando más nutrientes y más circulación, que es lo que quieres hacer. También vas a construir más músculos justo debajo de la piel para llenar este espacio que se produjo por el estiramiento excesivo de la piel. Así que llenará el espacio y te dará una apariencia agradable de que hay menos piel flácida y, por supuesto, el ejercicio estimulará la hormona del crecimiento si haces el entrenamiento animal de alta intensidad. Y luego está el ayuno prolongado. El ayuno prolongado te da lo que se llama un efecto epigenético en la piel porque estás poniendo tu cuerpo en un estado de ortofagia donde estás reciclando proteínas viejas y dañadas. Así que el ayuno prolongado te da un efecto hermético, también lo hace el ejercicio, pero hay otras cosas también como el calor y el frío. Poner agua helada en tu cara y luego poner agua tibia o caliente en tu cara, de ida y vuelta, puede crear este efecto hermético y hay algunas investigaciones interesantes sobre eso, creando esta estimulación hermética de tus células de la piel y haciendo que el tejido se tonifique. Pero de nuevo, eso es para la piel flácida en la cara, pero ¿qué pasa si es en el resto del cuerpo? Bueno, entonces vas a tener que hacerlo para el resto del cuerpo. Ahora queremos mencionar algo sobre el sol por un segundo porque demasiado sol es muy malo para tu piel y lo que queremos decir con eso es si te expones al sol hasta el punto de quemarte, pero un poco de sol, que es el punto antes de que te quemes, es una buena cosa de manera regular porque crea un efecto hermético que en realidad puede estimular una piel saludable. Pero eso también depende de cuánta melanina tengas, el color de tu piel y si eres de tez muy clara, te vas a quemar muy fácilmente, así que esa es la otra variable que tienes que tener en cuenta. Así que cubrimos muchas cosas diferentes que puedes hacer para mejorar tu piel ahora mismo. Elige una o dos de ellas y simplemente comienza y sigue trabajando en ello con el tiempo. Pero de todos estos puntos, creemos que el más importante para tu piel sería el ayuno prolongado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.